Hey, 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 what's up? It's your boy Mike once again, aquí en un episodio más para Lo Mejor TV Podcast. Estamos en inicio de semana, así que le voy a pedir que se suscriba, comente, dele like, comparta los videos de Lo Mejor TV Podcast porque eso nos ayuda a en el algoritmo. Le damos inicio a esta nueva semana contemplando este dime y te direte de Manolai y Chanel. Ayer me llama Duany, me dice que la cosa se ha tornado un poquito difícil, como que ya perdió la dinámica inicial de sonido o de Chercha y que se fue a lo personal y que Manolai iba a proceder a ponerle una querella a Chanel. Yo dije, pero en serio. Y me dijo, sí, yo voy a grabar y voy a tratar de solucionar esta solución porque Manolai es mi hermano y Chanel es mi compadre. Espero. Veo el show de Duany y Duany llama primero, él sube dos programas. En el primer programa habló con Chanel o habló, no, habló con Manolai. Manolai dice que ya se fue a lo personal porque lo está acusando de consumir estupefacientes y que eso ya está tratando contra su moral y que va a poner eso en manos de sus abogados. Duany le dice, oye, chancealo, que tú sabes que puede hacer que esté buscando sonido y se le fue la mano. Bueno, no, no, que ya es muy tarde y donde lo vea, no, faja la trompada, a mí no me importa que sea militar, cobrando sin hacer nada. Y ya ustedes saben que ese gordo tiene diarrea en esa boca. Luego veo el segundo programa o el segundo contenido que sube Duany y en ese llama a Chanel y Chanel con su forma dice, no, ¿qué puedo yo decirle? Yo no le voy a pedir perdón porque perdón nada más le pido a Dios, pero eso era chelcha y batatín, batatán. Yo me pregunto, no sé el parecer de Manolai después de escuchar ese ese contenido que subió Duany o el segundo que subió Duany en el día de ayer y iba a ver si Manolai subió algo en su canal, que de hecho ya está en 26 mil suscriptores. Señores, y para que ustedes vean, ya está consiguiendo los mismos números que Adonis TV Show porque vi antes de yo hacer este podcast uno de los contenido que él hizo o subió ayer, dice un día. O sea, que quiere decir que lo subió el domingo por la mañana temprano. probando su nuevo equipo de sonido, de audio. Él está preparando su 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 cabina para hacer podcast solo. Le faltan unas luces y lo vi ahí haciendo hasta efectos especiales con el audio. a lo estilo a lo estilo a lo estilo de Tonight Show con Johnny Carson y vi que en el programa que que subió sobre que votaron a Mía Cepeda de Adonis TV Show que Manolai hizo de la de él de nuevo. y ahí explica como que Manola no puede ver que traten de opacarlo. Yo le estaba diciendo a mi esposa yo soy de Santiago Manola es de Santiago que esa mentalidad así como de campesino de Gurabo que son gente terca y lo que ellos dicen por ahí es y si no es como ellos dicen pues se trancan a la larga le va a afectar a Mamola en su personaje y dice Adonis que digo Manolai que Adonis no toma una postura no toma una posición de mire el dueño de este programa soy yo no puede estar cambiando cada vez que tú te incomodes con un talento votándolo y metiendo uno nuevo eso ya yo lo digo personal le va a causar problemas porque nadie va a querer ir a trabajar para después salir de ahí con el rabito entre las patas humillado y yo que me crie también en los Estados Unidos oí que Manolai dice Adonis era de esos muchachos que le quitaban el almuerzo le quitaban el almuerzo en la escuela y le daban cocotazo y le hacían bullying yo no sé de eso pero él tiene carita de que él no metía mano yo no sé yo no lo conozco ni todo pero me causó risa eso porque allá allá se utiliza mucho el bullying pero eso de que le quitaron el dinero del almuerzo eso ya no se ve porque allá dan almuerzo gratis en la escuela y bueno que no es como aquí que te dan un chao yo hasta por mi casa aquí al frente del edificio pusieron en un local que había como un sitio de decoración una cocina industrial para venderle almuerzo a la escuela o sea que cualquiera que esté pegado con un político pone dos o tres calderos y empieza a vender arroz la bichuela allá el almuerzo es bueno o sea que uno llevaba tal vez para comprar caramelito y chicle y cosas como muchacho al fin pero nada dice en su programa que votaron a mía yo le soy sincero a mí el humor y esa manera frontal de mía hablar y expresarse sobre la persona a mí no me daba risa ni gracia para para ese transgénero que se dice todo el mundo es de la comunidad y oye como que lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo cansa mamón la había sacado a esta jovencita Karina creo que se llamaba y que porque lo único que decía era que mamón la me quiere vender que mamón la me quiere vender pues saca a Donnie porque a Donnie lo único que dije el viejo este viejo el viejo ay Dios mío pero nada volvamos al tema yo me vivo saliendo porque es que esta gente me van a volver loco no he visto los otros contenidos que subió Manolai ayer nada más viese de que votaron a Mía Cepeda para saber cuál es su postura sobre lo que dijo Chanel que era en Chercha que no le iba a pedir perdón porque perdón él solo le pide a Dios pero que lo más que podría es dice Duane y darle un abrazo dice eso va a ser difícil porque para darle un abrazo a Manolai tendría que buscar ayuda Duane dice yo te ayudo como que dice para poder abrazarlo que no no dejan de ser bufones tú me entiendes y querer sacarle partida de humor a cualquier situación yo no creo que Manolai vaya a hacer nada sobre esa amenaza de que va a poner una querella porque Manolai es uno que no tiene pelo en la lengua para decirle lo que sea a cualquiera y no le conviene tampoco estar en esa Chercha porque él también dice muchas cosas de muchas personas entendemos que es un personaje al cual él está capitalizando y si se da cuenta en uno de mis últimos podcasts hasta Santiago Matías que es el número uno en cuanto a creación de contenido en YouTube está haciendo contenido con Manolai rompiendo la foto que pusieron en el salón de la fama de a los fucking radio show y digo de a los fucking FM ahí en el edificio porque saben que el gordo ahora mismo es quien tiene el melado el algoritmo como que tomó el nombre Manolai y el de Mamola y uno que está en esto que se trata con ellos que hacemos negocios y todo lo demás habla de ellos también y se aprovecha del sonido porque de eso es que se trata esto esto para los haters no es CNN ni CDN si usted quiere ver noticias váyase a la televisión a ver noticias esto es contenido para YouTube para crear un contenido que sea de entretenimiento e informativo de los programas de YouTube que estamos ligados uno con el otro yo soy un pequeño canal pero yo conozco la mayoría de esa gente y conozco muchísimos creadores de contenido pero a su tiempo hay que darle su tiempo mi tiempo llegará yo estoy empezando ahora 2022 tengo un par de meses y el canal está teniendo un buen crecimiento orgánico yo nunca he hecho una promoción ni nada por el estilo para que mi canal explote cuando se tenga que hacer se haría no estoy en contra ni por Instagram que lo que cuesta es 5 dólares le he hecho yo publicidad al canal porque quise conseguir que se monetizara orgánicamente claro está uno ocio dos o tres delivery porque uno tiene su negocio y a cada delivery que venía a traer o a buscar algo para llevar al negocio uno lo inscribía pero eso son una docena o algo así eso no tiene nada que ver pero si quiero ver en el día de hoy voy a ver los otros programas la actitud de Manolai con este chisme de Chanel no creo que sea conveniente que se ponga a estar involucrando abogados y la justicia y cosas por un dímite directo de las redes sociales chancéalo si hay que chancéalo ya él dijo que era una chelcha que te quiere mucho y lo mejor que tú puedes hacer es si se si se descalabra como tú dijiste en este contenido de que votaron a mí a Cepeda si Adolish TV Show se desbarata lo que puedes hacer es poner a Chanel a trabajar contigo y enséñale los códigos para que le vaya bien y yo me encargo de mamola aquí en Santiago preparo una cabina más dura que la de Adolish TV Show y le damos para allá uno nunca sabe donde vaya a parar esto porque otros han fracasado y como te dije cuando tenía 25 mil yo con 25 mil suscriptores no trabajo para nadie y mira ya ya va por 26 mil y pico y está teniendo números igual que Adolish TV Show así que continúa creando contenido continúa haciendo tu análisis ocoso continúa haciendo tus busca view con Duani y por ahí viene algo que vamos a hacer tú y yo también por Zoom para compartir y grabarlo porque vivimos todos los días chateando por WhatsApp hablando y dándonos ideas y intercambiando cosas vamos a hacerlo por Zoom tú me ayudas a mí yo te ayudo a ti uno nunca sabe así que vuelvo y le digo que se suscriba comente denle like comparta para que el algoritmo ayude al canal a posicionarse yo soy Mike Santos desde Santiago República Dominicana para el mundo en paz